¡Gracias! Sí, quisiera solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce empeleco a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Quisiera solo un beso de tu boca Para embriagarme de amor Quisiera de tus ojos la mirada Y así mitigar mi pasión Tú tienes un hechizo encantador Y un dulce empeleco a mí Que me tienes loco Y es por esto que solo vivo pensando en ti Cruel tormento, dulce obsesión Al no poder besarte Con loca pasión Y es por esto que solo vivo pensando en ti Cruel tormento, dulce obsesión Al no poder besarte Con loca pasión Y es por esto que solo vivo pensando en ti ¡Vamos! ¡Hechizame! ¡Ruja! ¡Hechizame! 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 Me tienes loco, loco, loquito, mamá Mira loquito por dentro y por fuera ¡Hechizame! 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 ¡Ay! Tú no me quieres a mí Porque yo siempre he vivido en una ratonera Ay, quisiera seguir inspirando, pero no, 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 mambo Bruja, me permite ver Para marido y vida ¡Felizame! Hechicera, hechicera Me tenías a Marroco P, pero me solté Hechicera, mira conmigo no vas a poder Hechicera, hechicera Pero, pero, así mismo bruja como eres A mi ladito te quisiera tener Hechicera, hechicera Haz conmigo lo que quieras, échamelo aquí por ti ¡Felizame! Me cansé de rogarte que fueras algo en mi vida Que adorarte por siempre justificaría Un puñado de penas que al fin terminaría Y una más le sumaste sin ver que por ti moría Y mi corazón batalló Y mi corazón esperó Pero nunca correspondió La pasión por la cual luchó Y mi corazón batalló Y mi corazón esperó Tanto, tanto tiempo pasó Que mi corazón se cansó De azul me pintabas el cielo Ay, me engañabas Pues la tarde gris cada vez más todo negaba Y yo como un tonto de ti Solo esperaba Que tu corazón alguna vez por ti se enfermara Y mi corazón batalló Y mi corazón esperó Pero nunca correspondió La pasión por la cual luchó Y mi corazón batalló Y mi corazón esperó Y mi corazón esperó Tanto, tanto tiempo pasó Que mi corazón se cansó Y reíste al verme sufrir Y tu amor vendías Al mejor postor Y saber que más tarde un día Poco a poco los años de ti no se condonían Implacable y frío En mi feria te convertían Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene El don de Dios Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene El don de Dios Llora por siempre Llora corazón Con lágrimas de sangre Paga tu traición Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene El don de Dios No tienes, no, no tienes, no Pero no tienes, no tiene corazón Perdón de Dios Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene Perdón de Dios Llora, llora corazón Corazón llora Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene Perdón de Dios No, no, no me duele que me hayas herido La verdad es que soy feliz de haberte perdido Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene Perdón de Dios Todo lo que brilla no es oro Por salir de pobre te engañaste con el correr Corazón que no tiene corazón Tampoco tiene Perdón de Dios Mi vida fue feliz hasta que tú Apareciste en ella y la volviste un bubu Corazón que no tiene corazón Ir ص ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!